Argentina ha lanzado con éxito su primer satélite de telecomunicaciones, ARSAT-1. Así se convierte en el único país de Latinoamérica que posee ese tipo de tecnología en el cosmos. De esta forma la nación va a reducir los costos y va a mejorar la calidad de los servicios, por ejemplo, en telefonía, en televisión y también en Internet. Ricardo Romero tiene los pormenores de este hecho histórico. Después de una enorme expectativa, el primer satélite argentino, ARSAT-1, ya está en el espacio exterior. Este evento histórico transcurrió en la Guayana Francesa, en el país ubicado al norte de Sudamérica, a través del lanzador Ariane 5, el elemento encargado de trasladar este dispositivo vital para las telecomunicaciones hacia una posición específica. Después de transcurridos 33 minutos, el cohete desprendió el satélite y a partir de ese momento es monitoreado por la estación terrenal de Benavides. Desde este lugar, ubicado en el norte de la ciudad de Buenos Aires, deberán acompañar el satélite hasta ubicarlo en la posición 72 grados oeste, el lugar geoespacial perteneciente a la República Argentina y que estuvo a punto de perder a manos del Reino Unido. A partir de este momento se transmitirán televisión digital abierta, elementos de telecomunicaciones y también datos de Internet. Al respecto, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, felicitó a los científicos y destacó que este hecho es parte de los sueños de los argentinos. Ya están desplegadas, me dicen las alas, estas son las alas del ARSAT y creo que también están desplegadas las alas de los argentinos y de la Argentina. En tiempos donde fondos buitres con alas negras nos quieren embargar el presente e hipotecar la vida de millones de argentinos y de futuras generaciones de argentinos y otros de aquí adentro nos quieren derogar los sueños, derogar el futuro, les decimos que el futuro no se deroga, que los sueños no se derogan y que las alas del ARSAT están desplegadas, que también están desplegadas las alas de la Argentina. A partir de ahora la República Argentina pertenece al selecto grupo de países con desarrollo de tecnología satelital compuesto por Estados Unidos, Rusia, China, entre otras naciones. Fueron 7 años de tareas y más de 1.300.000 horas de trabajo de los distintos científicos que en San Carlos de Bariloche diseñaron este satélite. Demandó una inversión de 270 millones de dólares y le permitirá al país sudamericano ahorrar 25 millones de dólares en materia de alquiler satelital. Este desarrollo, con una vida útil de 15 años, también le permitirá a distintas naciones sudamericanas poder obtener los servicios del ARSAT-1 que serán potenciados a partir del año que viene con el lanzamiento del ARSAT-2 y luego en el 2016 el lanzamiento también del ARSAT-3.